Hola, soy Pérez López Muñoz, García del grado séptimo del Colegio UNICAP. En esta ocasión les voy a mostrar mis actividades favoritas de pensamiento tecnológico. Para eso, elaboré una pizarra en la aplicación Real Time Board. Como pueden ver, están las actividades del primero, segundo y tercer periodo. En el primer periodo, mi actividad favorita fue definitivamente la batería casera que hicimos con cobre, arandelas y vinagre, porque la verdad me gustan mucho los experimentos. Para entender cómo con vinagre se puede encender un LED, tuve que comprender las características que tiene la electricidad para hacer posible el funcionamiento de los dispositivos electrónicos. Entonces aprendí que la electricidad es un fenómeno físico en el que se mueven electrónicos positivos y negativos. Aprendí sobre la reacción Redox, que es la reacción química en la que dos reactivos se transfieren electrones, haciendo que uno se reduzca y otro se oxide. Esto hace posible el funcionamiento de las baterías, como en la batería casera que hice, donde el cobre era la gente reductor del pinagre, el cual oxidaba al cobre y lo hacía hacer electrones. Este flujo de electrones en la cubeta hacía que se encendiera el LED. También aprendí que este flujo de electrones puede formar una corriente continua, que es cuando el flujo de electrones es constante y no cambia de dirección ni de magnitud, o puede formar una corriente alterna, en la que el flujo de electrones puede cambiar de dirección y de magnitud constantemente. En el segundo periodo también hicimos actividades muy chéveres. Como el trabajo final fue muy interesante, porque hicimos cinco circuitos eléctricos, en Coco Drive Clips, una aplicación para construir circuitos simulados. Hicimos un LED indicador de corriente, utilizando un resistor, un control de brillo de LED con un potenciómetro, un LED activado por luz usando una fotocelda, un circuito de almacenamiento de electrones con un capacitor, y por último un circuito de acción parlante. Además identificamos componentes electrónicos, como las baterías, los interruptores, los resistores, los potenciómetros, los capacitores, los transitores, los diodos, etc. Los cuales se pueden instalar en protoboard. En el segundo periodo también aprendí un tema muy importante para los circuitos electrónicos. Es la ley de Ohm, la cual introduce la noción de resistencia eléctrica, y plantea que esta es inversamente proporcional a la corriente y el voltaje. Como podemos ver en esta imagen, los voltios son los que empujan a la corriente medida en amperios, y la resistencia es la posición que hacen los ohmios al paso de la corriente. Entonces si aumenta el voltaje, aumenta la corriente. Y si aumenta la resistencia, esta disminuye. Otra actividad que hicimos fue reconocer el código de colores de las resistencias de acuerdo a su valor en ohmios. Cada color tiene un valor, como se muestra en esta imagen. Se leen los colores de izquierda a derecha. Anotamos el valor de la primera y segunda franja. La tercera franja no equivale exactamente al valor, sino a la cantidad de ceros que añades para saber su valor. La cuarta franja representa el margen de tolerancia de la resistencia. O sea, que tanto se puede alejar de su valor para que siga funcionando. De esta manera, podremos saber el valor de la resistencia que necesitamos usar en nuestro circuito. En el tercer periodo abordamos el tema de circuitos definidos por la RAE, como recorridos previamente fijados que suelen terminar en el punto de partida. Y circuitos eléctricos que son un sistema de componentes eléctricos unidos por diferentes nodos, y por el cual puede fluir la corriente eléctrica de diferentes maneras. Existen circuitos en serie, que son en los que los componentes se unen uno tras otro, y no comparten ningún punto de unión con un tercer componente. También existen circuitos paralelos, que son en los que los componentes se comparten puntos de unión entre sí, y circuitos mixtos, que son la combinación entre un circuito en serie y uno paralelo. En este tercer periodo también aprendí sobre las propiedades eléctricas de los materiales, y cómo éstas afectan el comportamiento de la electricidad. Existen elementos activos, que son los que pueden controlar el flujo de la electricidad, como los transitores. También existen elementos pasivos, que son los que no tienen la capacidad de controlar la corriente, como los dios y la resistencia. Los materiales aislantes son aquellos en los que los electrones no pueden circular libremente, como el papel y la madera. Los materiales conductores son los que ofrecen poca resistencia al paso de la electricidad, como el cobre y el bronce. Y los materiales semiconductores, que pueden comportarse como conductores o como aislantes según el campo eléctrico en el que se encuentren. Bueno, estas fueron mis actividades favoritas, y algunos de mis aprendizajes. Espero aprender muchas cosas más en el cuarto periodo. Gracias por ver mi video. Adiós.